Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de ficción series y bueno, bienvenidos a la historia de Resident Evil 6 Esto si que lo puedo grabar con una sola mano porque son videos, vale, hay una sección en el juego en el que puedes ver los videos Todos los videos que aparecen durante el juego, vale Y vamos a empezar en orden, ¿no? Empecemos con la primera parte de Chris Intentaré callarme porque son escenas, ¿vale? Cargando, cargando, cargando Oye, seguro esta es la primera porque yo juraría que había otra antes En el juego creo que había otra El único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos Nadie es imprescindible Exacto Todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa Pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevivan Silencio, Pim Lo siento Nadie se quedará atrás, no mientras esté aquí ¿Entendido? Sí, señor Sí, el informe Sí, señor Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como llavo Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos Bien, ya sabéis el plan Viremos en tres equipos ¡En marcha! Sí, señor Eres el novato, ¿eh? Sí, señor Tim McCauley, señor Sé que estás nervioso Pero el equipo está contigo ¿Vale? Sí, señor Haré lo que esté en mi mano Es siempre tan genial Es siempre tan genial Ser y Virgen Seguridad nacional Ser y Virgen ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire Espera ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti Chris Es un insurgente muy buscador Sí, es un mercenario Pero ahora está bajo la protección del gobierno No es una amenaza para la BSA A menos que alguien me pase ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada Central equipo Alpha Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la pinería Vía aérea Elimínenla Equipo Alpha, recibido Claire Registramos un objetivo grande en el radar Se dirige hacia ti Hablaremos luego Ahora tienes que ponerte a cubierto Y bueno Voy a cortar por aquí ¿Vale? El piloto tiene las coordenadas Muchas gracias por tu ayuda Bueno Dejamos que se cierre esto ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales Lo siento ¿Quién se cree que es? Olvídalo Buen viaje Capitán ¿Cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema Debemos concentrarnos en la misión Luchar contra el bioterrorismo Sé por qué estamos aquí, novato Y bueno Hasta aquí hemos llegado Podéis hacer lo que queráis Like favoritos Si lo que os dé la gana Y hasta luego